bienvenidos amigos soy nicolás en este vídeo les voy a mostrar cómo fue que hice un cofre de class royal todo vectorizado y dibujado exclusivamente en photoshop también se puede hacer lo mismo en illustrator o tal vez en otros programas como himp o krita no sé yo prefiero photoshop porque tiene muchas más herramientas en este vídeo es un speed art en el que se muestra rápidamente cómo fue el proceso si quieres ver el vídeo completo paso a paso sea en tiempo real también está en el canal lo puedes encontrar ahí donde muestra cómo uso cada herramienta no es un tutorial tradicional pero puedes ver cómo realizo este dibujo que son más de 150 trazados prácticamente y me llevo aproximadamente casi dos horas y la verdad que podría haber estado un rato más porque tiene muchos detalles que eso hace hace que sea único el dibujo no pero bueno en este caso este vídeo son solamente aproximadamente 10 minutos en el cual te converse un poco qué herramientas usé y por qué lo hice y otras cosas que me gustaría que me comentes o me comenten porque me gustaría dibujar otra otro tipo de cosas de este estilo la verdad que me gustó bastante puede ser de class royal u otra cosa más tarde en el vídeo te voy a preguntar me gustaría que me lo comenten y bueno como ves acá en photoshop se pueden usar herramientas vectoriales tal vez no son de las más populares porque parece hay otros programas como illustrator y yo la suelo usar a veces pero lo que tiene bueno photoshop es que es muy versátil o sea vos puedes usar no solamente para imágenes sino también para este tipo de herramientas y la calidad es muy buena tal vez acá puedas ver que son como píxeles pero puedes exportarlo y llevarlo a otros programas y utilizarlo tranquilamente o como png como dibujo como quieras así que bueno como vos puedes ver ahí yo lo que hago es organizar como en carpetitas cada elemento en esa parte hago como esos esos botones esas cosas tipo clavija no sé cómo se les puede decir e intento crear una paleta de colores como para estandarizar pero la verdad que después prefiero copiar el color de cada lugar y lo pongo directamente lo ideal sería una vez que terminamos el dibujo y definir la paleta de colores o sea lo ideal es hacerlo antes no pero si no también después se puede aplicar cada color para que el color sea el mismo siempre y no tengas como un popurri de colores por otro lado está bueno este cofre que me gustó mucho hacerlo porque es muy irregular o sea al ser madera supuestamente obvio que es un 3d la idea es que sea como muy irregular como lo que sería un cofre de madera entonces no tiene ser tan perfecto en la forma y eso y después lo otro es que hacer un dibujo cada dibujo hecho por el artista obviamente le pone su impronta su toque personal entonces no tiene por qué ser igual a lo que ya está creado tiene tu toque ahí lo que trata de hacer que coincidan los bordes como para que queden las cosas pegadas unas encima de otra y de esa sensación como de que está superpuesto ahí como esa es justamente ahí esa clavija y como que da la vuelta y pega la vuelta y se agarra del lado de atrás bueno quedaron algunas cosas por fuera porque la verdad que lleva un rato hacer esto y este tipo de cosas se conoce como assets o recursos para la industria de lo que es el gaming o videojuegos y se realiza con este tipo de programas principalmente photoshop es uno de los más usados utilizados no sé pero no es exclusivo si como te decía hay un montón de otros más la pluma mira yo uso mucho el teclado por ahí si ves el vídeo completo del paso a paso vas a ver que casi ni voy al panel de herramientas eso porque cuando aprendes el atajo de teclados te resulta mucho más simple y es más cuando otras esas curvas como hay en ese caso puedes convertir la herramienta que tenés activa con la tecla alt a lo que es convertir punto de ancla el punto de ancla es lo que hace que la curva sea curva o que se convierta se convierta a forma recta también de paso te voy diciendo que te suscribas al canal porque tengo mucho contenido para poder compartir la idea es que puedas desarrollar tu aspecto creativo con esta herramienta que a mí me gusta mucho y la uso prácticamente para todo o sea yo podría no tener cualquier programa en la compu pero por favor déjame photoshop en photoshop puedo hacer texto puedo hacer vídeo puedo hacer el cualquier cosa cualquier cosa con photoshop para mí es posible si dije vídeo también vídeo bueno bien algo que está bueno o por lo menos que yo uso es el tema del trazo fíjate que uso rojo eso es más o menos para guiarme donde está el trazado después lo elimino no hay problema después se puede setear constantemente si lo que no hago que no sé si también está mal pero al ser tantos trazados la verdad que es un dolor de 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 lo que no te cuento o si te cuento lo de allá abajo digamos en el que fíjate es un montón de trazados y la verdad que ponerle nombre a cada trazado no yo prefiero de última agarro todos los trazados los meto en una carpeta y a la carpeta le pongo nombre que igualmente la idea es llevarlos y traerlos y algo muy útil muy útil escucha bien esto es que por ejemplo la herramienta de mover tiene una opción que es que cuando vos haces clic en algún objeto en el en el camba en el documento en el no me sale en castellano se me mezclan las cosas en el lienzo ahí está en el lienzo cuando haces clic en el lienzo con la herramienta de mover selecciona automáticamente la capa cuando vos tenés la herramienta de mover fíjate que en la barra de herramientas arriba hay un tilde para decirle que cuando haces clic en algún elemento en el documento selecciona la capa entonces en vez de ir a la al panel de capas a seleccionar esa capa directamente lo tocas desde el documento pero en vez de tener que hacer todo ese proceso yo lo que hago es toco la de corta para elegir la herramienta de seleccionar y con la herramienta con la tecla control es como que se convierte automáticamente en esa alternativa de que lo que hago clic en el documento se selecciona de capa mira ellos ya estoy casi terminando mira ahí la idea es las formas o sea la idea principal es primero la forma general y después los detalles están las hendiduras ahí comparo bastante poniendo la capa por encima de todo trato de con la opacidad ver qué zonas por ahí son las más importantes o más relevantes para que quede dentro de todo bien la imagen es como un indicador en realidad no no intento copiarla al 100% porque si no no me iría bien pero bueno la idea es como te decía tratar de que quede esa sensación porque estamos dibujando algo está como en 3d o sea ese cofre está hecho en blender o cinema 4d o algún software de 3d que de hecho lo recomiendo está muy bueno y acá como son software de 2d principalmente aunque photoshop tiene 3d también estamos tratando de simular ese 3d y la forma de simularlo es a través de las formas las caras de esta forma el volumen a través de las sombras entonces todo eso influye en el resultado final y cada forma a cada lado tiene su propio dibujo o vector así que bueno voy a hacer una pausa en el vídeo ahora y corto la pantalla porque quiero preguntarte esto ahora y te lo pregunto después también y estos son los próximos dibujos que me gustaría hacer o sea personajes cartas u otro tipo de cofres así que me gustaría que en los comentarios hagamos una votación para ver cuáles son los próximos dibujos este que quiere que hagan que quieren que hagan ustedes que yo haga que ustedes me digan bueno porque hay un montón y la verdad que el clash me gusta bastante de hecho que fue ayer me jugué una partida de como cuatro horas con un amigo así que muy manija la verdad que lo disfruto bastante porque a veces me hace enojar bastante y hay otros juegos que están bien el juego bastante y me gustan estrategia y pensaba hacer también no sé si esto me juega en contra o a favor hacer algunos overlay o algunos gráficos especiales para twitch y todo esto que hago acá lo voy a regalar ahora bueno mira 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 ahí hago el estilo de capa en vez de usar otras herramientas de vectorizado directamente uso estilo de capa lo cual me parece más práctico porque ya ese efecto de iluminaciones y sombras se puede trabajar mejor con el estilo de capas quería probarlo y me pareció mucho más práctico hacer eso que por ahí estar pintando tanto pero es como que pintar así está bueno también por más que parezcan muchos noditos muchos puntitos el resultado está bueno y es muy maleable o sea no se puede manejar mucho de esa forma bueno vuelvo con lo de twitch podríamos crear o podría crear elementos para twitch por ejemplo algunos paneles o bordes o cosas tipo exclusivas con el estilo de clash royale o algún otro juego así que nada de vuelta si les parece que lo haga déjenlo ahí en los comentarios y lo hago así sí porque si no tiene no tiene sentido o sea lo hago por hacer este día me levanté con ganas hacer un cofre de clash dije estaré bueno hacer esto y vi que hay un montón de cofres un montón así que estaré bueno hacer todos esos cofres solamente si el público quiere porque si no hago otra cosa así de fácil bueno y por otro lado también acá es sólo photoshop pero te repito que se puede haber hecho con crita por ejemplo también que me gusta mucho o tal vez con him pero pero bueno el proceso es muy similar está esta pluma o sea la y esto lo digo en el vídeo largo para mí la mejor herramienta de photoshop es la pluma si es la pluma directamente es muy versátil permite hacer muchísimas cosas bueno mira ahí estoy a lo que había hecho en este proyecto es ahí mira ahí exportó todos los trazados a illustrator lo que tiene esto de bueno y de malo de bueno es que se respeta todos los trazados de photoshop y los puede llevar a illustrator ahí los pongo en illustrator lo malo es que bueno tenés que volver a pintarlos prácticamente uno por uno pero en illustrator es mucho más no sé si versátil y maleable o qué cosa gracias son todos los cantidad de cofres que hay y ahí está el resultado final para que le ponga una pausa acá estos son todos los cofres que hay a ver ahí termino el cofre fíjate fíjate la diferencia del de la derecha que está terminado o sea perdón de la derecha está hecho descargado de internet que obviamente en internet vas a encontrar cosas con baja resolución o mala resolución porque parte parte de la foto de un teléfono esto y a la izquierda está el que está todo vectorizado y ese que está todo vectorizado se puede estirar agrandar achicar lo que sea romper o mejor dicho intentar romper que no se va a romper porque está vectorizado el vector tiene esa propiedad que te respeta siempre el pixel y no se rompe nunca entonces la calidad va a ser óptima siempre y después acá ahí está mira ahí están toda la cantidad de cofres que hay en clash por menos hasta ahora creo creo que hay otros más no sé yo hice el de maderita me pareció interesante pero hay un montón más y cada uno tiene como como su desafío no así que nada los invito a eso si les parece copado el vídeo este o el otro en el que muestro en las dos horas o sea es un paso a paso de cómo lo voy haciendo y si les interesa a ver acá está me gustaría hacer no sé qué opinan a ver o el dragoncito como para dibujar tipo puede ser tipo dibujo flat o sea plano o con volúmenes también con la herramienta pluma posiblemente o algo de pincel podríamos usar o también cartitas personalizadas no sería mala idea o bueno a cofres como les decía así que lo dejo en ustedes no sé como quieran la verdad a mí me copó bastante hacer esto aunque me llevo un ratito dos horas los invito a ver el vídeo completo y si no también en el canal encuentran un montón de herramientas que les puede ser útil para trabajos que hagan pero déjenmelo en los comentarios para saber en qué utilizan estas herramientas para poder hacer cosas que les sirvan mucho más y nada para terminar como ustedes saben los invito a suscribirse la verdad que me sirve un montón saber que les importa y les interesa y les sirve los vídeos para poder crear más cosas porque si no cierro todo bajo persiana y no vamos a hacer otra cosa me voy a jugar al clash directamente así que bueno amigos espero que compartan suscriban bueno toda la historia que ustedes ya saben y poder crecer en el canal para poder darle más contenido de importancia así que hasta acá llegue un abrazo grande y nos vemos la próxima chao